Decio de María y una polémica con Héctor Huerta, y Mago 7, captura los últimos días de Decio de María como presidente de la Federación Mexicana del Fútbol no pintan bien. Un reporte del diario El Universal asegura que el dirigente tuvo un altercado con el hijo del periodista Héctor Huerta, de ESPN Deportes. El hecho ocurrió en Samara mientras De María cenaba con otros empleados del canal. El ejecutivo se habría pasado de copas y habló mal de Huerta, sin saber que el hijo lo escuchaba. Fue ahí que se dio el incidente, Huerta comentó superficialmente el episodio en la edición de cronómetro del jueves 5 de julio. El periodista le dijo a su compañero Álvaro Morales que sabía de los comentarios de De María. El directivo estaba en una cena con personal de la cadena ESPN. Cuando le hicieron efecto las copas, le dio por tirarle a Héctor Huerta, periodista de ese canal, el cual estaba en el mismo lugar y lo encaró por los improperios. De la cancha a la política, dos exmundialistas mexicanos ganan. 6 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Amenazan de muerte en Colombia a Mateus Uribe y Carlos Baca 6 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Video, la espectacular mansión en la que viviría Cristiano Ronaldo. 5 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Error de muslera y ausencia de Cavani Condenan a Uruguay contra Francia 6 de julio de 2018 Las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 6 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 Para Gerardo Torrado La selección mexicana dio un salto En Rusia 6 de julio de 2018 Los ocho mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Rusia 2018 Cuartos de final Uruguay UBS Francia Horario y canales 5 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Rivaldo aconseja a Anemar que se siga cayendo para ganar más tiempo 5 de julio de 2018 Saturn 2 de febrero de 2018 истории 2 de febrero de 2018 Aconseja a Anemar que se siga Base Valm Las pas Magical Tot el Te te estim стр